Son televisiones privadas, sin duda, pero con la excusa de que opera en el espectro público, cosa que es cierta, opera en el espacio radioeléctrico, y con la excusa de que este es limitado, que no lo es tanto como nos quieren contar. Y son concesiones administrativas. Se convierten en concesiones administrativas. Y ahí está la clave. No son del todo privadas, porque son monopolios, o son en este caso oligopolios. Si todo el mundo que quisiera pudiera montar su televisión, si las licencias se otorgaran en función simplemente de la viabilidad técnica de un proyecto o de la capacidad de financiarlo, o si no hiciera falta una licencia para emitir en televisión, ahí sí podríamos decir que todas las televisiones operan en libertad. Las que no operan en libertad son las que ni siquiera se pueden constituir. Las que no operan en libertad son las que dependen de la concesión de una licencia. Y mientras tanto, a lo mejor tienen que estar pagando el alquiler de una licencia que le han dado gratuitamente a otro medio. Los que no operan en libertad son los que no pueden llegar siquiera a montar su televisión. No, Iván, no hay absolutamente ningún... En el mundo... Perdona, Iván. En el mundo mundial no existe un servicio público entendido como tal que no esté regulado mediante el mecanismo concesional, desde los taxis hasta la televisión. B. El mecanismo concesional implica la prestación del servicio por un sujeto privado en régimen de derecho privado, sometido al clausulado concesional en el momento del otorgamiento. Sí, por ejemplo. En el momento del otorgamiento el Estado español dice que no se puede tratar a Podemos en el clausulado concesional. Bien, pero el régimen jurídico privado de la prestación de un servicio público en régimen concesional es de derecho privado. Los contratos son de derecho privado. Sin embargo, el organismo público de Televisión de Madrid, la Televisión de Madrid, es un organismo público sujeto al derecho público con manejo de presupuestos. Publicamente impecable. Lo que yo te estoy diciendo es que a mí las televisiones públicas me parece que hay que cerrarlas. Ah, bueno, eso es aparte. Sin ninguna duda, eso es aparte. Si me empiezan a preguntar por ahí... Eso, por supuesto. Eso, por supuesto. Yo contra... Compiten en desigualdad de condiciones, pero eso todo, compiten en desigualdad de condiciones las privadas que tienen una concesión que otras no han podido tener. Eso es lo que estoy diciendo. Voy a pedirte, Iván, un encuentro privado para ver si me remoralizas, porque yo... Es optimismo tuyo del volver a recuperar las esencias y votar ideas y tal. Yo es que no... Votar valores y votar... Sí, sí, lo he tenido cuando has empezado a hablar, pero me ha durado 10 segundos. Porque he pensado, a ver, en primera cita electoral, te voy a hablar de dos comunidades que son las que más población tienen, Andalucía y Cataluña. Bueno, en el caso de Susana ya hablaremos... Ahora hablaremos del calendario electoral. Pero vamos a cerrar el tema de que nos apuntan las televisiones, quizás el Pineda dirá algo. Sí, a ver, yo creo que la televisión pública es un valor irrenunciable. ¿Por qué? Bueno, pues se ha explicado aquí perfectamente. Es decir, la televisión privada tiene un criterio de pegada, de marketing y de llegada, y el programa más alucinante y más degradado, de pronto, puede tener un impacto tremendo. Y esto lo mueve la televisión privada, como tiene por conveniente, igual que un taxista también hace muchas cosas, como tiene por conveniente, y Repsol también, y todo tipo de servicios públicos efectivamente se prestan en un régimen de empresa, de libertad de actividad, con una serie de controles que hay desde el punto de vista administrativo, que se concretan fundamentalmente al principio, porque la tarta hay que repartirla en el ámbito global del servicio público. Eso no quiere decir, no, yo creo que la televisión privada triunfará o no triunfará en función de lo que haga. Ahora, lo que sí es verdad es que nuestra televisión pública es una vergüenza. Es decir, uno se pone a ver, por ejemplo, el seguimiento que se ha llevado a cabo de determinados casos de corrupción en la televisión de Madrid, y claro, uno dice, oye, pero un momento, un momento, un momento, que esto lo pago yo también, que usted está en la posición de garante de controlar aquí, porque usted aquí no tiene un consejo de accionistas. Entonces vamos a un modelo, y vamos a un modelo muy parecido al de las cajas. Déjame tú a mí esto, que yo hago lo que quiero, claro, pero no, con las cajas no hay que acabar, habrá que resucitarnos. Con el modelo público. No, no, lo que hay que hacer es supervisar y regirse por un criterio democrático a la hora de llevar a cabo la gestión de un medio público de televisión. Y en eso el Partido Popular, si hay que decirlo claramente, ha ido hacia atrás. Se había avanzado mucho en esto.